El Evangelio de San Juan Muy buenos días, en el día miércoles vamos a reflexionar del Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Y hoy se celebra también la dedicación de la Basílica del Laterano en Roma, que es la sede del Papa, del Obispo de Roma, que es el Papa. Nosotros tenemos una confusión muchas veces pensando que San Pedro de Roma es la sede episcopal, y no. Esa es una Basílica, pero la sede episcopal de Roma, y el Obispo es el Papa, está en San Juan de Betrán, o la Basílica del Laterano, como se llama. El Evangelio dice así. No hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me devorará. Los judíos entonces le replicaron, diciéndole, ¿qué señal nos muestras para orar así? Jesús les respondió, destruir este templo, y en tres días lo levantaré. Los judíos le contestaron, 46 años se han tardado en construir este santuario, y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando resucitó, pues, de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso, y creyeron en la Escritura, y en las palabras que había dicho Jesús. Palabra del Señor. En esta fiesta universal de la Iglesia que tenemos hoy, porque es la dedicación de la Cátedra de Pedro, nos viene a colación esta palabra de la Pascua, que es el paso del Señor para cumplir la voluntad de su Padre, y que fue lo que nos trajo a la liberación de la muerte, del pecado, de la esclavitud a las que nos había sometido el demonio con sus intrigas y mentiras. Cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, está hablando de una piedra fundamental, que es el mismo Cristo, pero que también en nosotros tiene un nombre, que es fe. Toda la estructura eclesial cristiana está cimentada en esta fe en Jesucristo. El hombre, Jesucristo, Dios hecho hombre, el Salvador, el que nos ha restituido nuestra naturaleza divina, que perdimos por causa del pecado y las intrigas del demonio. Y desde esa perspectiva podemos tomar esta palabra personalmente. San Pablo dice en algún momento, ¿No sabéis que sois templos del Espíritu Santo? ¿Y qué hemos hecho de nuestro templo? Hemos hecho de la casa de Dios, que somos nosotros, una cueva de bandidos. Nos decimos cristianos, pero vivimos de hecho como paganos. Algunos más, algunos menos. Pero en general, no somos cristianos. Esto de los vendedores de los bueyes, ovejas y palomas, para mí, es una imagen perfecta de lo que es nuestro interior. Las palomas son esas cosas buenas, humanistas, naturales que tenemos, y que de vez en cuando salen. Preocuparnos a veces de un pariente enfermo. En algún momento de debilidad, dar una limona que es mayor que 100 pesos. Rezar por alguien. Esa sería como las palomas. Las ovejas son algunas actitudes que tenemos que ya son de mayor fidelidad al Señor, pero que igual a veces se escapan en el monte y el Señor tiene que ir a buscarlas porque se pierden. Y son, por ejemplo, esa llamada que el Señor ha hecho para vivir una vida de fe un poco más adulta, que en principio le hemos dicho que sí, hemos ido a una comunidad, pero si llega la tía Eularia a la casa, ya no vamos a la comunidad. Si es el cumpleaños, nuestra nietecita, ya no vamos a la comunidad. Que si nos hemos enojado con alguno de los hermanos de la comunidad, ya no vamos. Eso es como la oveja que se escapa y se pierde y se queda enredante y las matas. Y el pastor que nos ama tanto tiene que salir a buscarlas. Y nos viene a buscar. El Señor constantemente nos está buscando. Y estos bueyes para mí son todos esos pecados que tenemos enconados en nuestro corazón y de los cuales no podemos o peor, no queremos salir. Ahí está nuestra comodidad. Llegamos a la casa y no nos preocupamos si la mujer está cansada o no. Nos sentamos a leer el diario porque estamos muy cansados y la mujer tiene que seguir trabajando como burro. No nos preocupamos de dejar algún vicio por amor al que está al lado. Fumar, beber, ver pornografía que hoy está tan de moda incluso entre los jóvenes que a mí me impresiona, niños de 13 años, de 12 años que se confiesan de ver pornografía. Y esos son como estos bueyes, estos animales pesados que cuesta mucho que se muevan. Yo también agregaría burros porque somos muy testarudos y no nos damos cuenta que el pecado nos destruye. Cuando nos quedamos pegados en nuestros vicios, en masturbación, pornografía, alcohol, droga y no queremos soltar. La verdad es que no muchas veces quisiéramos, pero este animal está tan enconado y tan difícil de sacar que solamente un deseo profundo, penitencia, ayuno y limosna serios pueden hacer que el Señor nos mire con compasión y diga voy a ayudarlo. Porque su deseo de dejarlo es sincero, porque ahí está y ese deseo sincero es la fe. Como esa mujer que toca el borde del manto del Señor porque está convencida que con solo tocar el manto del Señor ella va a quedar sana. Meditemos cómo está nuestro templo y vivamos conforme a esa realidad. Si está muy llena de cambistas, y no digamos los cambistas que tienen que ver con el tinero y con nuestra avaricia, pero ya me alargué muchos que no me voy a meter en eso. Pero veamos ese mercado que hemos hecho de nuestro templo interior y empecemos a trabajar seriamente para liberarnos y limpiar nuestra casa. Porque los tiempos que se vienen necesitamos estar con la casa llena, copada, hasta el último rincón en nuestro templo por el Espíritu Santo. El que tenga oídos para oír, que oiga.